¿Qué es el hermano Manfredo? Los que vienen de fuera también, el hermano Isauro, el hermano Jorge, los de fuera, los de adentro ya, ya somos de la lista. ¿Quién más hay de fuera? De fuera somos todos, bueno, ok, extraterrestres somos todos, muy bien. Decía que usted sabe que examinando el pasado, los orígenes, se pueden entender muchas cosas del futuro. Quizá esa sea la insistencia de analizar cómo empezó todo, ¿verdad? He estado recibiendo yo bastante sobre eso, pero no lo he desmadejado. Por ejemplo, la personalidad de la Trinidad en la esencia y cosas por el estilo. Vamos a dejar eso para… Pero sí, me llamó la atención esa cita que tú me diste de la Biblia cantera. Sí, por favor. Es una Biblia muy, muy, muy novedosa, tremenda. Yo la tengo, casi no la había leído, pero tal vez perdiste la cita. Pero hay una en Job, muy interesante ahí, tal vez… Porque sí, es cierto, no están colocados en el orden, están colocados en… Sí, pero con el micrófono. Job 11, no lees ahí. Dice… 11, 7 Tal vez no, los que no están antecedentes no saben por qué se leyó eso. Pero ahí está la cuadridimensión de Dios, como que todos están descubriendo ahora la cuadridimensión de la divinidad. Ahí está bien plasmada, bien clara. Bueno, el tema no es ese, vamos a empezar por explicar este rollo que es el que revisamos con el hermano Manuel Morales para sacar el… ver las perlas del fondo, ¿sí? ¿Puedes tú enumerar a Dios? ¿Puedes tú? Enumerar a Dios. Sí, bueno, Job no era de aquí tampoco. Muy bien, vamos a seguir pues porque… En el Génesis 1 pues, vamos a poner el marco, poner la sustancia de lo que vamos a ver. A ver, usted sabe que hemos estado revisando cómo empezamos como humanos y ya en las nuevas ediciones bíblicas, sobre todo basadas en los descubrimientos de cuevas y de… en el Qumran, todo eso por ahí en el Medio Oriente. Vamos a robar la atención de todos, hermano, por favor. Atiendan para acá, para que no nos… no me perturbe la mente. Entonces, en el capítulo 1 del Génesis, queda establecido, a lo menos esa es la tesis que se está manejando acá. Mira, acá, si usted tiene sus dudas, pues pregunta al momento de las preguntas y algunas explicaciones, aunque no todas, porque son profundas. Por ejemplo, la creación original de Génesis 1.1 no es una creación de todo. Por nuevos descubrimientos, se ve que es una restauración, o sea, en el principio, ¿en el principio de qué? En el principio en que Dios creó los cielos y la tierra del sistema solar. Y que resultaron afectados por un cataclismo acuático que hundió la creación angélica, que se reveló. Usted sabe cómo Dios siempre guarda un remanente. Que la creación angélica, siempre hay un remanente que se guarda en las destrucciones que Dios hace. Y la tierra, la tierra estaba o quedó vacía. En el caos angélico, durante el caos angélico, Dios no auxilió a los ángeles. Estoy pensando en hebreos, en donde dice eso. No auxilió a los ángeles, ¿por qué? Porque, indudablemente, había condicionado a la obediencia el mantenimiento. Entonces, hubo un remanente, dos tercios, de los ángeles, que guardaron su dignidad. Guardaron su dignidad y fueron preservados por el Señor. Cuando ustedes notan que el Señor despeña a Satanás cuando toca al primero de los ángeles preservados. Es un reflejo, más bien es una luz que refleja hacia el futuro. Que cuando Dios va a destruir la humanidad, va a marcar y preservar remanente. Es decir, que el diablo no va a poder tocarlo. Lo va a mantener hasta el final. Ahora, cuando nosotros examinamos a los ángeles, ¿por qué no nos dicen no auxilió a los ángeles? Es decir, extinguió a los ángeles. Eso es una, más bien es una prueba de que Dios no va a auxiliar tampoco a los hombres. Cuando ya hayan traspasado el límite de su paciencia. Eso es lo que quiero marcar. Porque alguien me decía, o a alguien le decía yo el viernes, siempre deja a Dios un remanente, solo de los ángeles no dejó. Le dije, pero en eso me puse a pensar, sí quedó un remanente, solo que no los rescató del hecatombe, sino que les evitó el hecatombe. No es lo mismo. Lo nota. Entonces, las dos terceras partes estaban preservadas, o las preservó. Una tercera parte fue contratada y se despeñó, y no los auxilió, pero auxilió a estos. Ahora, a estos los auxilió para que no participaran, por haberse decidido a ser fieles, para que no participaran con el despeñadero de los otros. Entonces, igual, pásenlo usted al final, y va a ser igual. Es decir que en el final, Dios va a marcar a los que va a preservar. Es el sellamiento. Hay un sellamiento en el Apocalipsis. Ese sellamiento no va a permitir que les toquen. Hay sellamiento para que no los toquen, ni siquiera para la muerte física. Y hay sellamiento de que no los toquen para la muerte espiritual, o muerte segunda. Por eso, usted nota que, por ejemplo, Acaí, muchos hablan de que era una marca que temblaba Acaí. Yo veo mucha fantasía en eso, porque realmente lo que está poniéndole el Señor Acaí, es una marca protectora para que no lo maten. No una marca para que lo maten, o para que lo persigan, o un estigma, pues. El estigma ya lo tenía, pero le pusieron una marca para que no lo maten, sino que sufra lo que tiene que pagar. Eso viene a probar también en el futuro, que hay preservaciones para sufrimiento, para pago. No permite que mueran. ¿No ha leído usted en el Apocalipsis también, hermano? Que muchos buscarán la muerte y no la hallarán. ¿Qué quiere decir eso? Que les están preservando de la muerte. Envían monstruos a la tierra y les prohíben matarlos a los hombres, sino sólo atormentarlos por sin comer. Entonces quiere decir que se ve aquí un argumento notable para hablar de que Dios tiene castigos aún aparte de la muerte segunda. Lo nota. Espero que lo note, hermano. Si no, apúntelo como duda para preguntar después. Pero yo lo noto perfectamente. Es algo que, es una luz nueva a ese punto. Por lo que estoy diciendo que examinando el pasado se ve cómo va a actuar Dios en el futuro. Bueno, entonces nosotros miramos aquí que ese despeñadero de ángeles permitió que quedara un remanente de obediencia arriba. Ese remanente, desde luego los ángeles no se reproducen, pero es un remanente que está vigente y son los servidores instantáneos para el Señor. Entonces ahora la revelación bíblica nos habla en el principio. Ahora, principio de la preparación del escenario humano. Esa es la idea. Se han hecho fantasías de que entre el 1-1 y el 1-2 hay abismos y hay esto y lo otro y un montón de cosas. Pero realmente, realmente lo que está diciendo que Dios tomó un principio para crear, restaurar, rehacer el mundo para el hombre porque por siglos a saber cuánto tiempo hubo caos. Ahora, ¿qué hubo en ese caos? Aquí en la tierra. Imagínense que es probable que ese miasma que había de materia, abismo le llama, casi vacío, pero abismo que tiene un fondo y que está lleno de agua, como de lodo, hirviente, o saber cómo, y ahí está bulliendo la larga masa resultado del caos. Entonces ahí hay energía, energía, energía pasiva porque no se deshace el caos. Pero encima dice, y aquí empezamos ya a leer, estaba sin forma, vacía, pero había, pero había en ese sin forma y vacía, había un abismo. No sé si sin fondo, yo no creo que sin fondo. Ha de haber habido algo en que se detenía aquel caos tan horroroso. Usted imagínelo como quiera porque estoy también, yo imaginando porque no dice más, nada. Y entonces dice, nada más que en ese vacío y en ese lodo y en esa oscuridad estaba el Espíritu de Dios sobre el abismo. Ahora, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, revoloteaba, dice otra Biblia, empollaba, vibraba, etcétera. Ahora, a lo que, gracias hermano, ahora a lo que quisiera llegar es cuando Dios dice, haya luz. fíjese usted que lo primero que se hizo después de la energía y el caos está ahí, pero después de la energía del Espíritu de Dios, Dios moviéndose con energía, es que la energía que estaba, no dice, iluminando el abismo, sino sobre el abismo y sobre la oscuridad. Sea la luz. ¿Qué le da idea? La idea inmediata para mí es que la energía invisible, aunque quizá movía las as de las aguas, se hace luz, se hace luz, fíjese, energía, luz. Ahora, esa luz permitió, ya seguimos leyendo, y entre paréntesis, no es luz solar, es una luz como que la, el cosmos debe tener mucha luz, focos de luz mayores, millones de veces mayores que el sol. Entonces, la luz cósmica que se llama, no penetraba en este ámbito del sistema solar porque había polvareda del caos, como una explosión. Entonces, eso no dejaba penetrar la luz. Por eso, Dios no hizo luz, sino que permitió que penetrara la luz a las tinieblas. Una energía que hace mover la luz o se hace luz. ¿Me entiende? Me explico, ¿verdad? Entonces, energía, luz y luego materia porque entonces empieza a crear. Ahora, una pregunta abismal. ¿Quién era ese que estaba creando? Hablamos ya de la energía, de la esencia, invisible, el más alto de todos, pero, ¿quién es el dijo Dios? ¿No tienen ahí alguna? Quiere decir que entonces Dios altísimo, el energético primigénico, no es el que está criando, está creando, más bien dando energía para que la energía que Él da, porque no es Él el que se da, porque si no sería Dios multiplicado en formas, sino que aquel Dios invisible da energía, supletoria. Hermano, estoy hablando a fondo de esto, por eso, con pastores, ¿no? Entonces, esa energía que no es Dios, pero es parte del soplo, del viento fuerte que Dios tiene sobre el abismo por medio de su Espíritu Santo. Note cómo se hace clonificar en una energía Espíritu Santo y cómo se hace clonificar en una personalidad que se llama Elohim. Ahora, ese Dios Elohim no es el Padre Altísimo, es el Padre Eterno colonificando al Altísimo que se va a encargar de Criar, pero ese Padre Eterno tiene al lado un Hijo Eterno. Entonces, yo quisiera, hermano, que por un segundo nada más miráramos, yo tuve una revelación pero fresquísima de que siempre ha habido una esencia o siempre ha habido energía en sí misma en sí misma que hace convivencia inmediata por clonificación con el Padre Eterno, con el Hijo Eterno y el Espíritu Eterno. Ahora, antes de que haya una clonificación creativa que había, hermano, solo por un segundo piense, había un Dios una energía solitaria, alguna vez, pero, pero fíjese bien, aunque piense usted en el último número para atrás, ya había una energía, esa es la eternidad del Altísimo. Ahora, por favor, esta es la parte quizá más importante de la práctica, no va a crear dioses en la Trinidad, porque entonces sería un crecimiento o una, sería que Jesucristo no sería eterno, ni el Espíritu Santo, ni el Padre, pero usted nota que el Padre es eterno, ¿por qué es eterno? Porque tiene esencia, pero no es eterno en la clonificación, ojalá que me esté explicando, estando ya ahí, la esencia invisible, eterna, siempre ha estado, eso ya no nos cabe aquí, pues claro, pero luego, hay un Padre eterno, a saber que tiempos para atrás, nos remontamos, para que ya haya un Padre eterno, pero, por tener esencia, no ha sido creado, solo está clonificado, la esencia clonificada, en una personalidad, ahora, páselo usted al Hijo, el Hijo siempre ha estado, lo, lo personifica proverbios en la sabiduría, y la palabra, entonces siempre ha estado con Dios, pero, ese siempre ha estado con Dios, es porque es esencia, pero ya, para ser Hijo, tiene que haber sido clonificado, a la par de eso, por eso dice, Juan 1, dice, era Dios, estaba con Dios, siendo Dios, estaba con, bueno, ese con, no es eterno, porque la clonificación no, no fue, sino hasta que, hasta que, la esencia dispuso, esto es tremendo, esto es fuerte, yo no sé, cómo vamos a salir de aquí, peor que entramos peleando, vamos a salir peleando, entonces, ya hubo luz, hubo, hubo expansión, hubo, aguas, hubo, empezó a hacerse, el orden, en el caos, pero, hay, tres personas, a Cristo, a Jesucristo, le llama Isaías, Padre Eterno, Príncipe, es otra clonificación, de la misma persona, pero no vamos a entrar en las personalidades de Cristo todavía, sino que, aquí va a llegar lo más fuerte, por favor, usted se va a comprometer a, a estudiarlo, a pensarlo, como una posición, usted sabe, hay otras posiciones, y yo las conozco, y las he analizado, no me sorprenderían esas posiciones, ninguna, hay hasta quienes creen que, que somos nosotros parte de Dios, como panteísmo, la naturaleza, las piedras, son parte de Dios, hay quienes creen que Dios no está en ninguna parte, etcétera, pero, aún las más, tesis más, más reconocidas, no están exentas de errores, porque son tesis, ¿por qué le digo que son tesis? Porque la revelación ha ido progresiva, por ejemplo, hace tal vez 10 años, no sé cuándo fueron los descubrimientos de las, de los rollos del mar muerto, no me acuerdo, pero no hace más de 20 años quizás, va por ahí, ¿verdad? Pero últimamente, en la misma zona, se han descubierto, y estaba leyendo sobre eso, hermano, algo asombrado, se han descubierto más de 1500 rollos completos de los tiempos de los sesenios, entonces, de ahí han sacado lo que realmente creían los sesenios respecto al cristianismo, respecto al judaísmo, el orden de culto que tenían, cómo Cristo vino a un Juan Bautista, es él, y cómo Juan había sido cabecilla, para decirlo así, de una comunidad extraña, con comunicaciones extraordinarias, y Cristo vino y ellos lo esperaban, y luego, Juan se lleva a un grupo enorme, ¿se recuerdan ustedes cuando están los discipulados de Juan y los discipulados de Cristo, y que había una especie de rivalidad, hasta que se van con Cristo la mayoría, eran sesenios, pero saco eso de los sesenios, porque los sesenios corregían muchos errores que se fueron haciendo en el judaísmo, para deformar la revelación de los jereles, entonces los expulsaban, tal como ahora, le llaman sectas eléctricas, tal vez a los que están en la plena verdad, entonces, con todo eso reconstruido, hay dos, tres puntitos que yo le quiero marcar como una tesis, por favor, no voy a decir que eso es lo que estamos ya dejando por sentado, yo tengo mi opinión personal, pero lo voy a poner ante usted como una tesis, y quizá usted me va a ayudar bastante con estudiarla y con poner sus antítesis, etcétera, es lo siguiente, Dios terminó de hacer todo el escenario para el hombre, va a crear un hombre, es decir, va a crear una nueva modalidad de ser, no había antes, entonces, si no había antes, aunque habían seres, el hombre es una cosa especial, aparte, bueno, ahora vamos a ver, llegué a un punto que me va a ayudar usted leyendo el verso del 26 en adelante, genes, ya se creó todo, dijimos, ahora, va a crearse un nuevo género creativo, género, y le voy a decir por qué, por qué es género, hagamos dice, en los nuevos hallazgos, por lo cual están saliendo ya biblias que no las quieren editar, dice así en esas biblias y en estos hallazgos, entonces dijo Dios, Elohim, hagamos, mire, plural, por qué hagamos, porque los iban a hacer entre los tres, Padre eterno, Hijo eterno, Espíritu Santo era divinidad complementaria, clonificada, como que la esencia no se mete a hacer más que darle energía, y entonces las creatividades clonificadas del Altísimo, ellos hacen, y es el principio sentado para todo lo creado que nosotros conocemos, que Dios no se ocupa directamente el Altísimo, siempre tiene un delegado, siempre tiene delegaciones, en el cielo ángeles, nunca pelea con Satanás, manda un ángel que lo amarre, que lo eche al abismo, tal vez la única confrontación, y eso que no fue de la divinidad, fue la del desierto, en que pelearon casi cuerpo a cuerpo, la divinidad escondida en Cristo, y la humanidad expresada en él, o sea que más bien estaba el diablo, creyó el diablo, que estaba peleando con una criatura, hasta ahí mismo se escondió eso, porque dice que hasta Pablo se reveló que Dios estaba en esencia, en Cristo, eso estaba oculto a ángeles, a potestades, incluyendo pues al diablo, que cuando Cristo vino a la tierra, el diablo creyó que era un compañero de él, hijo grande de Dios, a saber de qué dimensiones, pero no Dios, por eso fue la pelea, si eres hijo, lo que no sabía que no sólo era hijo, sino que era padre también, nunca le dijo, si eres padre, si eres hijo, va a quererle sacar la verdad, para conocerla, bueno, entonces hermano, hagamos al hombre, hagamos hombres, ahí le voy a decir por qué está más de acuerdo este contexto, hagamos hombres, porque va a ser parejas, miren, lo voy a leer completo, entonces dijo Dios, hagamos hombres a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengan ellos, no era uno, y tengan ellos, dominio sobre los peces, etcétera, verso 27, de manera que creó Dios hombres a su imagen, o está repitiendo lo mismo de arriba, a imagen de Dios los creó, los creó, varón y hembra, los creó, ¿dónde está creando Adán? ¿lo oyó? Apunte sus dudas, porque ahí está el tanate de dudas, pueden venir, ¿está creando Adán? ¿sí o no? No, porque para crear Adán es un solo ser, y de la tierra, ahí no está haciendo nada con las manos, bueno, y los creó, no dice que cogió barro y que esto y que el otro, como estaba viendo usted que creó a los otros seres, ¿así los creó? ¿un animal superior? Ajá, muy bien, ¿para qué los creó? Los creó para que fueran, 28, fueran fecundos, entonces eran sexuados, y para que fueran multiplicados y que llenaran toda la tierra y las ojuzgaran, entonces, si eran sexuados, tenían sangre, ¿verdad? porque los creó varón y hembra, ¿y cómo va a crear varón y hembra si no hay ovulación? ¿para qué los crea, va a crear varón y hembra? Bueno, yo quiero que quede el panorama, hermano, esto va a ser muy meticuloso, va a ser de estar dándole dudas hasta que el señor venga, porque usted se puede imaginar cuando salgan esas tesis revolucionarias y esos atrasos cuadrados que hay, van a haber choques tremendos, pero a media vez se tenga base, por ejemplo, ¿qué salida se le haya a la traducción pesita? Pesita. Dice que esa Biblia ni la conocemos, ni la hemos conocido, la extinguieron de una vez, y es la Biblia más antigua, y es la Biblia de donde sacaron las Biblias Vulgatas. Jerónimo. Quiere decir que la pesita fue antes del año 300 y en el año 300 hicieron la Vulgata. Entonces, no la Vulgata hizo la pesita, sino la pesita la Vulgata. Ahora, se está descubriendo y ese es el gran hallazgo que tiene conmovidas a las sociedades bíblicas, que se descubrió que los primeros escritos, la pesita, eran en arameo. Ahora se cayeron todos los griegos y se cayeron todos los hebreos. Estaban matándose, estudiando el hebreo. Ahora tienen que mirar y estudiar el arameo. Y el arameo galileo, porque ese fue el que habló Cristo y fue el que vino a sembrar, a declarar el verdadero plan de redención. vale la pena si alguien quiere estudiar idiomas, arameo galileo. Bueno, entonces, seguimos aquí, hermano. El capítulo 2, y así fueron acabados. Nota que no aparece ninguna Eva ni ningún Adán. Ya fueron acabados todos los cielos, la tierra y el ejército de ellos. aquí dice las generaciones ya se quedaron ahí, ahí están. Nota que hasta el 6, perdón, hasta el 7 va a haber otra creación. Ya lo notó. Tal vez no lo ha notado porque no lo ha leído bien. Pero mire, dice, está la tierra sin, ¿cómo se va? Vamos a ver. No habían hombres antes de que se restableciera todo esto, dejó la tierra para los hombres, la dejó humeante o más bien con un vapor que mojaba, que humedecía, pero no había, no había hierba porque no había hombre que la ladrara. O sea, que dejó al hombre en esa humedad para luego seguramente después sacar la tierra, pero no, no hizo hombre de labrantío. Esto parece otro cuento, hermano. Por eso yo creo que usted, quiero que usted me comprenda y usted analice y me pregunte con todos los cañones que tenga. Porque yo no quiero sustentar una tesis ni sumarme a una tesis sin pies ni cabeza. Mejor me quedo con que la dan y 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 la dan. Pero, ¿cómo resuelve usted que en el relato bíblico está creando parejas, está creando gente sobre el mundo que indudablemente no labra la tierra porque no había hombre que la labrara. Por eso ahora va a poner uno que les va a enseñar y va a jefear a esas razas. Pero resulta que antes de Adán ser creado y Eva, ¿qué fue de esas razas? ¿Qué fue de esos hombres? Cuando llama la atención y me voy a adelantar un poquito, cuando ya aparece Eva, ¿por qué a Eva le llaman la madre de todos los que viven? Si no había gente. No de los que vivirán, sino que se ha encontrado en el arameo que la inflexión verbal y los traductores ahora arameos protestan. ¿Qué por qué le pone los teólogos? Madre de todos los que van a venir. No, madre de los que ya están. Entonces, si ya habían hijos de Eva, ¿quiénes eran? Si todavía no había aparecido Adán y Eva. Bueno, entonces, déjenme imaginar un poquito. Había población en la tierra, probablemente hijos de Eva, pero no de la Eva que no había, por supuesto, no de la Eva con carne y huesos, porque no la habían hecho, sino una Eva, un ente espiritual llamado Eva, que es la matriz universal. Ahora, ¿quién iba a fecundar esa matriz universal en las sucesiones creativas si todos los vivientes eran hijos de Eva? Ahora, sume usted a eso, no vamos a salir locos de aquí, hermano, sume usted a eso que había siete universos y Dios había dispuesto hijos de él, hijos de Dios en todo lo creado, parejas, como en la tierra, en otros lados, hijos de Eva, porque todos los vivientes, madre de todos los vivientes, no dice los vivientes de la tierra, porque suponía que no había tampoco, era madre de todos los vivientes, era la matriz generativa de todo lo que había. Ahora, ¿quién era el generador? Porque no era una matriz que producía sola, ¿verdad? ¿Por qué le llama a Cristo hijo del altísimo? ¿Por qué nos llama a nosotros hijos del altísimo? ¿Por qué a los hijos de Dios no podríamos llamarles hijos del altísimo? Ahora, dejando todas esas dudas ahí flotando, no sería, hermano, que había una madre generadora y un generador energético, seguro, total. Entonces, quiere decir, hermano, que allá arriba, a millonadas de millonadas de años, ahora se entiende por qué hay una energía siempre existente, una reina de los cielos o del cielo y por qué hay reflejos en la tierra de que Dios quiso cortar la hegemonía de la mujer en la tierra. ¿Por qué la trajo sujeta a un varón? ¿Por qué la trajo dependiente de un varón pudiéndola haber hecho independiente como otra creación? Hermano, exprima su mente ahora. No le estoy hablando tonteras, estoy tratando de ponerme con los pies en la Biblia, solo que es una cosa para ustedes acá adentro, quizá este cassette no lo vamos a reproducir, vamos a hacer otro, en donde solo vamos a poner los lineamientos ya conocidos, porque no lo van a entender hermano, afuera. Por eso estoy hablando con libertad, yo quiero que lo graben, pero no vamos a, por lo menos lo vamos a retener para editarlo, editarlo, debido a a los malentendidos de afuera, de afuera. Muy bien, entonces, si sigo acá, para volvernos un poquito más locos, dice, en el 7, 1-7, no, 2-7, y Jehová Dios formó al hombre Adán, al hombre rojo, oye, y no ya había hecho, entonces, entonces no había hecho hombres rojos, ¿de qué color serían? Ahora va a ser al hombre rojo, pero note, va a ser un hombre, uno, bueno, yo lo voy a decir, se lo voy a leer, claro, para que vea que es uno, entonces dice, y Jehová Dios formó al hombre Adán, del polvo de la tierra, era roja la tierra, por eso le llamaron Adán, que quiere decir rojo, y sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre vino a ser un ser viviente, uno, entonces, esta es otra raza, mi hermano, porque vino a ser un ser viviente, hecho exclusivamente de su mano, rojo, no hay mujeres por ninguna parte, para él, uno, cuando ya hay parejas reproduciéndose en la tierra, la serie de la cosa, ahora, si usted sigue conmigo, no había, no habían arbustos, no había, sigo, perdón, eso estaba más arriba, ya me subí, el ocho, y Jehová Dios había plantado, ah, oiga, para este nuevo hombre, este hombre no lo pone en la tierra, a este nuevo hombre, le hace un, le llamo yo, una burbuja celeste, y la pone en la tierra, le hace un jardín especial, diría yo, atmósfera especial, no podía entrar nadie más ahí, y le pone, le pone, lo pone en el Edén, esa burbuja, y dice, y puso, o sea, lo tomó donde lo hizo, o sea que, hermano, por favor, por favor, usó la tierra, el planeta tierra, solo para hacerlo del polvo, cogió polvo así, y de una vez lo metió en su camarita, no lo puso en la tierra, y la camarita fue hecha aparte, y con clima y árboles que no habían en el resto de la tierra, estaba brotando la tierra para el hombre anterior, pero no para Adán, para Adán había de todo, le puso su refrigerador con todo ahí, ahí había de todo, hermano, inclusive en la tierra no había árbol del bien y el mal, ni de la vida, es en el Edén, para Adán, ni siquiera para Adán y Eva, para Adán, yo ya voy a terminar y nos volvemos locos preguntando y respondiendo, y Jehová Dios había hecho nacer del suelo toda suerte de árboles, gratos a la vista, el árbol de la vida en medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí están brotando en el jardín de Dios, un río salía del Edén que, vamos a leer lo exacto como dice aquí, un río salía de Edén que regaba el jardín oiga bien, era unido pues, porque solo había un río, pero al salir del Edén se dividía en cuatro, ¿ya lo oíó? Ahora, ¿qué quiere? Tal vez le parece muy meticuloso lo que estoy diciendo, pero note hermano, note, esos cuatro brazos tienen cuatro nombres que le dan nombre a las razas que estaban antes. Puso cuatro puntos civilizados prehistóricos en el mundo antes de poner el jardín, antes de poner Adán en el jardín. Ahora, estos ríos están alimentando esas áreas y da la casualidad, recomiendo, que esos cuatro puntos civilizados de la tierra son los cuatro puntos civilizados prehistóricos que la arqueología y la paleontología están descubriendo. Por eso, acabo de leer en una revista que la Esfinge le hicieron unas nuevas pruebas más modernas. No tiene los seis mil años que le habían calculado, tiene más de diez mil años de que le hicieron. ¿La hicieron antes de Adán? ¿O la hicieron? Dirá alguien, el diluvio no destruyó todo eso. Pero, por todo lo que usted imagina, hermano, las cuatro ramas son las civilizaciones babilónicas, las civilizaciones del lejano oriente, las civilizaciones del medio oriente, o sea, ya había Persia, ya había, ya había Babilonia, ya había China, Irak, Etiopía, todo eso, Egipto, hermano. Fíjese que no estamos hablando después del diluvio. Entonces, ahora sí tiene una explicación, ya no hasta que a guerra, ya no la va a haber, esa guerra del cristiano cuadrado, que se empezó a pelear con que el sol daba vuelta alrededor de la tierra, ¿se acuerdan? Esa fue la tontera que todavía está padeciendo el cristianismo por haberse cerrado cuando se empezó a descubrir que era la tierra que giraba alrededor del sol, pero ahora se están descubriendo cosas más vergonzosas, ahora se está descubriendo que había gente, miles de gentes haciendo culto, haciendo civilizaciones antes de Adán, y se han descubierto muertos, animales muertos, cadáveres, mejor dicho, restos petrificados de seres que no son del tiempo de Adán. Y entonces les han dado en llamar humanoides y que esto y que el otro y que eso, pero la mera verdad es que es la otra humanidad que Dios creó. Y ahí es donde están las razas, el origen de las razas, en la otra humanidad, y como Caín fue a mezclarse con ellos. Estaban, cuando vino Adán y fue expulsado Adán del huerto, que cayó, Caín se fue a mezclar con una mujer de esas y trajo estigma a la nueva raza adámica. Y por eso se hace elogio de que el único impoluto, limpio, era Noé en los días del diluvio. Quiere decir hermano que el enemigo trató de mezclar todo en la tierra cuando Dios estaba separando razas, separándolas, hizo las razas de la otra humanidad y luego hizo Adán. Digámoslo así como condensación. Dios hizo hombres para la tierra, pero hizo a un Adán para él en la tierra, pero como también falló, ya no pudo ser el gobernador de la tierra, ya no pudo ser el que reconquistara la tierra de aquellas razas involucradas en rebelión masiva y esto más, razas que las decretó Dios en involución. O sea que iban en degradación, degradación, degradación. Cuando Adán aparece ya estaban en degradación. Por eso es que Dios buscó entre ellos a ver si alguien, sobre todo una mujer, se hubiera preservado para Adán. Pero no había ninguna. Todas se hundieron y entonces le hizo otro ser al varón. Yo voy a insistir y finalmente, la mujer no fue sacada de Adán. Ese es otro hallazgo tremendo. Por eso es Adán con Eva adentro. ¿Se acuerda que se decía eso? Pero usted ve la formación de Eva y ve usted que saca un hueso de Adán porque así tiene que ser derivada. Pero cuando le va a poner espíritu, pudiendo tomar de otro espíritu porque él tenía suficiente para poner otro ser, lo toma del que puso en Adán, no el espíritu de Adán porque no es otro Adán sino que del espíritu que sopló en Adán de ahí tomó para sacarlo en el hueso y envolverle nueva carne y dársela como ayuda derivada. Ahí está, esa es la descripción que hay. De tal manera que no salió cuerpo de Eva de adentro de Adán. De tal manera que no salió carne de Adán para hacer a Eva sino fue nueva carne hasta que Dios la preparó de tal manera que pudo decir ahora sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso porque había visto otras que no tenían carne sacada de la mano de Dios con el espíritu tomado del espíritu que estaba en Adán. Por eso no podían encontrar otra mujer idónea aparte. Caín se reveló y la fue a conseguir. Quiere decir que el que se revela ahora contra el plan de Dios va a conseguir mujeres de otra estirpe. Ojalá pues que no vaya a ser así porque pueda ser que sean ¿cómo se llama? Degradadas humanas pero habrá quienes se van a casar con otras estirpes de razas paralelas sin espíritu bestialismo. Bueno, yo voy a parar hermano, yo creo que esto está grueso cerramos ahí la exposición porque yo quisiera a ver si despertó algo en el mundo od